La idea del foro es precisamente presentar un grupo de películas que van hacia una propuesta narrativa, una propuesta estilística distinta o temática y que sería la característica fundamental en contraste con la muestra internacional que es más una muestra de las películas grandes de los festivales internacionales. Me da mucho gusto que arranquemos y estamos seguros, es un foro que tiene un equilibrio muy especial, se los va a comentar Nelson, nuestro programador de programación y bienvenidos. Nelson, platícanos un poquito. En todos los foros tenemos 14 películas, dos mexicanas que dejaremos al final porque aquí tenemos a ambos directores para que platiquen. De Michel Líquez, Extraño pero Verdadero, su segundo largometraje. Y de Gabriel Marinho, Ayer Maravilla fui, también su segundo largometraje. Este año tenemos en el foro dos largometrajes de animación, tintas entre sí, una película china de Liu Yan, que tenga un buen día, Habanay Day, que es una especie, yo digo, de Tarantino chino chino en animación. Y Virus Tropical, una película colombiana, ecuatoriana de Santiago Caicedo, que adapta un cómic de Paola Gaviria, un cómic que ha tenido bastante repercusión. Tenemos después una película, un clásico, digamos, otras películas que hemos descubierto que funcionan realmente muy bien en muestra y foro son revivir o recuperar algún clásico. Recientemente en la muestra tuvimos Stalker de Tarkovsky, que ha sido realmente un éxito. Y ahora seguimos con Cabeza de Borrador de David Lynch, que ha sido restaurada en 4K y que la vamos a tener en este foro. Siguiendo con las películas que vamos a ver, de Suecia tenemos la película Cuervos, de Jens Azur. De Francia tenemos Caniba, la película de Bernard Parabel y Lucien Castaigne-Taylor, que obtuvo el premio especial del jurado en Venecia. Tenemos una película, una película uruguaya, Ojos de Madera, de quizás una, digamos, una obra, digo, excepcional en el sentido que el director Roberto Suárez es un director de teatro. Nunca había hecho cine, hizo esta película, tardó 10 años y dice que nunca más va a volver a hacer cine en su vida. Entonces es una película que quizás sea única en ese sentido, Ojos de Madera. El Sendero de los Sueños, de Angela Jalenek, una cineasta alemana, una película que ha tenido bastante repercusión, ha estado en Locarno, Hamburgo, Guadalajara, Rotterdam y otros festivales. Está Fátima, la película portuguesa de Joe Canijo, un cineasta del que en Cinenteca hemos visto prácticamente su obra completa. Hace poco más de un mes estuvo acá presentando uno de sus documentales. Y ahora aquí vamos a tener la versión de Fátima, la versión larga de 3 horas 23, que prácticamente no ha circulado. Hay una versión internacional más reducida. Tenemos Ana, mi amor, la película romana de Kalen Peter Netzer, un cineasta también bastante conocido en México, donde se ha visto Perdón María y sobre todo La Postura del Hijo, una película importante en los últimos años que estuvo Ana, mi amor, en Berlín y en otros festivales. Una película brasileña, Arabia, de Joe Dumans y Afonso Uchoa, que también ha tenido un recorrido por los festivales internacionales. Tenemos también La Lada de Yarunas Bartas, un cineasta lituano, cuya película ha estado en Canes y en Locarno, y que Cineteca ya había exhibido anteriormente, Paz para nosotros en nuestros sueños. Y finalmente, una película española, gallega, 30 almas, de Diana Tusedo, la cineasta creo que más joven de todo este foro, nació en el 82, y que curiosamente es también editora de una película que estamos exhibiendo en este momento, que es la película guatemalteca Sin Miedo. Estas son las 14 películas que vamos a ver en este foro, como siempre van a pasar en Cineteca, van a circular por la ciudad de México y por todo el circuito de provincia, como todos los años. ¿Qué más? Creo que como presentación esto es todo.